Hola amigos y amigas, por supuesto, y amigas también de Spanish for Spain. Yo soy Reyes, yo soy Reyes, y hoy os traigo una clase muy especial. Os reto a que encontréis una clase, una lección similar a la de hoy. Seguro que no la encontráis, no importa, no importa lo que busquéis, no importa lo exhaustiva que sea vuestra investigación, porque no encontraréis ninguna lección de español como la de hoy. Vamos a aprender frases que usamos, decimos a los niños, frases que también usamos para hablar de los niños, ¿vale? Entonces, bueno, se ha quedado claro, ¿no?, no vais a encontrar nada igual, porque Spanish, Spanish from Spain, es el mejor canal para aprender español en YouTube, para diferenciar vuestro español, para que vuestro español sea auténtico, y yo, Reyes, aquí en Spanish from Spain, os proveeré con ese vocabulario, con ese español, que hará las delicias de todos los que os oigan. Mirad una cosa, he querido usar, me gusta, me gusta usar frases de español, utilizar la frase como unidad de sentido mínimo, en lugar de escoger una palabra o una expresión. La frase contiene vocabulario, contiene verbos, las oraciones, porque vamos a ver oraciones, contienen verbos, contienen sustantivos, expresiones, preposiciones, de todo, y ahí es donde ya empieza a haber riqueza, ¿verdad?, porque, ¿qué hago yo con una palabra suelta?, ¿qué hago yo?, nada, ya te lo digo yo, con una palabra suelta no haces nada. Así que hoy, frases en español para hablar con los niños, qué pasada. Ah, por cierto, que tenemos invitados especiales, los mejores invitados que yo puedo tener en mi canal de YouTube. Sí, sí, ya lo veréis como sí. ¿Qué?, ¿cómo te he ido en el cole hoy? ¿Quieres saber cómo me he ido en el cole hoy? Eso te he preguntado, ¿cómo te he ido hoy en el cole? Pues muy mal, he suspendido el examen de filosofía. ¿Cómo?, ¿ya tienes exámenes de filosofía? Te estoy tomando el pelo, papá, no sé ni qué es la filosofía. Estos niños de hoy, se las saben todas, te toman el pelo cuando quieren. Este año tengo la fortuna de poder recoger a mis hijos al cole. Este año estoy preparando oposiciones, estoy estudiando, de modo que no estoy trabajando y puedo ir a recoger a mis hijos. Lo primero que yo les digo cuando voy a recogerlos es ¿qué?, ¿cómo te ha ido el cole hoy? Es un momento espectacular, es un momento mágico, ver salir a tus hijos del colegio. Y yo utilizo esta frase, ¿qué?, ¿cómo te ha ido el colegio hoy? Es curioso este uso de qué, es curioso, porque vaya, ese qué ahí suelto, pero sí, en español el qué, la palabra que es muy común, la usamos de muchas maneras, y este, en este, en esta frase introduce lo que después vamos a decir, la pregunta ¿qué?, es como esa bienvenida que damos, ¿qué pasa?, ¿qué tal?, ¿pues qué?, ¿cómo te ha ido hoy en el cole? Cuéntame qué experiencias has vivido en el cole, si has estudiado matemáticas, o si has practicado lengua, pues eso, ¿qué?, ¿cómo te ha ido en el cole? ¿Qué has comido en el comedor hoy? Lo peor del mundo, hamburguesas vegetales. Yo no sé por qué hacen eso, deben de estar horribles y además, no creo ni que sean saludables. No, papá, muy buenas no están, y no sé si son saludables, y cada vez que las como me duele la barriga. Otra oración, que hace mención al colegio que está relacionada con él, es ¿qué has comido hoy en el comedor? Los niños se quedan al comedor, mis hijos se quedan al comedor, hay un servicio de comedor en los coles y nosotros usamos ese servicio de comedor. Y entonces, los niños, pues, la verdad es que el tema de la comida es todo un temazo con los niños, porque no les gusta todo, esto no me gusta, esto tiene mucho sal, esto tiene mucho sabor, esto está muy hecho, esto está poco hecho. Los niños y los alimentos, la verdad, son un temazo, no sé vosotros, pero yo, pues bueno, mis hijos no comen de todo y tengo que preocuparme, o es un tema, si eres padre o si eres madre recurrente en nuestro día a día, el tema de la comida. Entonces, le preguntamos por eso, ¿no? ¿Qué has comido en el comedor hoy? Entonces ellos, pues, nos dicen, ¿no? ¿Qué has comido en el comedor? Es ¿qué has comido en esa hora que pasas en el cole comiendo en el comedor? Que es una habitación destinada a que los niños coman. No sé a vosotros, a vosotras, a lo mejor no sois padres, pero bueno, sois tíos, o tenéis primos pequeños, o sois abuelos y tenéis nietos ahora, ¿no? Y tuvisteis hijos en su momento. Entonces, mis hijos no comen mucho, no son de comer mucha comida, comen lo necesario, eso sí, no es que no coman, no es que estén desnutridos, pero no comen mucho, tienes que animarlos continuamente a comer. Y una de las frases que usamos es, cómetelo todo. Venga, vamos, aquí tienes tu plato de macarrones, cómetelo todo. Es una frase que difícilmente usaría con un adulto, no le digo a un adulto cómetelo todo, que se coma lo que le dé la gana, como si no quiere comer nada, ¿no? El adulto ya sabe si tiene que comer, si tiene más hambre, si tiene menos hambre. Los adultos comemos, no tenemos problemas. Pero, 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 los niños son otra historia, entonces hay que recalcarles esta información. Cómetelo todo. Reyes, te has dejado toda la comida, come un poco más, que no me comen nada. Papá, eso es el tercer bocadillo que me has dado. Ah, hijo, para un padre español nada es suficiente. Ya lo creo. Bueno, pero la abuela es peor. Si yo te contara, la abuela me hacía unos bocadillos que eran kilométricos. Y aún le decía a las amigas que no le comía nada. En la misma línea sobre comida, que ya os lo decía, el tema de la comida es un temazo con los niños. De modo que hay una frase con la que expresamos, decimos, comentamos, que los niños comen poco. Es una frase coloquial. A lo mejor la habéis escuchado, lo dudo, porque yo siempre trato de traeros vocabulario especial, un vocabulario diferente, ¿no? Entonces, la frase es, no me come nada. Este niño no me come nada. Esta niña no me come nada. Niño, es que no me come nada. Lo que indicamos con esta frase es que come muy poquito. El niño come muy poco. O la niña, es que no me come nada. Es otra frase que podemos usar para comentar con otras personas. A mí es que mi hijo no me come nada. Tu hijo come, come mucho, le gusta comer o no, porque a mí, mi hijo no me come nada. Otro temazo con los niños es el de las tareas del cole. Es el de las tareas del colegio. A partir de una edad, los niños empiezan a hacer tareas en el cole. Bueno, pues si toca hacer tareas, hay que ponerse, hay que aprender, claro que sí, claro que sí. Mi hijo este año está en tercero y ya le mandan tareas. Entonces, una pregunta recurrente es ¿Has hecho los deberes? ¿Has hecho los deberes hoy? ¿Tienes deberes hoy? Si quiero preguntarle sobre si hay deberes o no, tareas para casa. Además, os enseño este uso peculiar del verbo poner. Es ponte a hacer los deberes. Si el niño o la niña no ha hecho los deberes todavía, no pasa nada, hay tiempo. Ponte a hacer los deberes. Es muy común usar imperativos en español con los niños, porque además el español es bastante directo, los imperativos no suenan mal. Fijaos que usamos imperativos para todo, para el restaurante, ponme una cerveza, puedo decirlo. ¿Qué desea? ¿Qué quiere? Pues ponme una cerveza. Y santas pascuas, ¿has hecho los deberes? ¿No? Pues ponte a hacer los deberes. Papá, ¿cuánto nos vamos a bajar al parque? Cuando hagáis los deberes nos bajamos a la calle. Qué morro, papá. La Lola nunca tiene que hacer deberes. Bueno, pues cuando la Lola escriba algunas palabras nos bajamos a la calle. Yo no tengo deberes, papá. Solo mi nombre. Tu nombre, el de la mamá y el mío. Vale. Los niños siempre quieren bajar a la calle. ¿Bajar a la calle? Si vives en una ciudad, además, es que podéis pensar, ¿pero por qué usan el verbo bajar para ir a la calle? Si vives en una ciudad, no te queda más remedio que bajar de tu bloque de pisos, de tu piso, a la calle. Es bien habitual decir en español, bajar a la calle. Me bajo a la calle. Si quiero que mis hijos acaben los deberes, las tareas del colegio, les digo, en acabar los deberes nos bajamos a la calle. Esta es una frase, pues, que puedo decir, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces puedo decir esa frase? Pues tres, cuatro veces a la semana, sin ir más lejos. Cuando acaben los deberes nos bajamos a la calle. O en acabar los deberes, que es una estructura interesante porque empieza con una preposición, en acabar, quiere decir cuando acabes. Es un uso de la preposición en con un verbo, con el verbo acabar, que podemos utilizar en otras ocasiones. En acabar el trabajo, te llamo. En acabar de vestirme, salgo. En acabar los deberes, nos bajamos a la calle. Reyes, la profe me ha escrito esta semana dos notas diciendo que no has hecho los deberes. ¿Tienes algo que decir? Es que esta semana he tenido muchos extraescolares y no he podido hacer los deberes. Bueno, pues me lo dices a mí y yo te ayudo a organizarte. Pero lo más importante es que hagas las tareas de clase. No puede ser que la profe te escriba notas diciendo que no las haces. La próxima vez te lo digo. ¿Quién es? ¿Es la mamá? Vale, vale, vale. Es tu profe de música, que dice que no llevabas la canción aprendida esta semana. Se me olvidó. No has hecho los deberes del cole y tampoco los de música. Así que ya sabes lo que pasa, ¿no? Castigado sin tele y sin consola. Eso es. Castigado sin tele y sin consola. Se puede dar el caso de que el niño no haga los deberes. Entonces, pues al día siguiente reciba una nota en su agenda, yo miro la agenda de mi hijo, donde diga, Reyes, no ha hecho los deberes. Claro. Yo siempre le digo a mi hijo, tú eres estudiante. Yo siempre le digo a Reyes, tú eres estudiante. Tú tienes que estudiar. Ese es tu trabajo. No te pedimos que nada extraordinario, que limpies toda la casa o que traigas dinero. No, no. Pero eso sí, tienes la obligación de hacer los deberes. Claro, eres estudiante, tienes que hacer los deberes. Me da igual. Tienes siete años, ocho, nueve, eres pequeño. Pero me da igual. Ese es su trabajo. Hacer los deberes, que no es gran cosa. Si no hace los deberes, le diré castigado sin tele, directamente. Esta es otra frase también que utilizo mucho, porque así aprovecho y no ve la tele. Ya sabéis que a los niños les gusta mucho ver la tele y jugar con la consola, con los videojuegos, con la tablet. Pues, si no hace los deberes, castigado sin tele, o castigado sin videojuegos, castigado sin consola. Son frases que todos los padres españoles utilizamos habitualmente. No es que nos guste utilizarla. Bueno, a mí, a veces, me gusta. Tengo que reconocerlo, me gusta castigar. Te da el poder, te da el poder. Bueno, es broma. Pero la digo muchas veces, si no hace los deberes. Cuando no hace los deberes o cuando hace otras cosas mal, por ejemplo, meterse con su hermana, picarla, cabrearla... Bueno, pues, en esos casos también tengo que decirle, castigado sin tele. Y listo, Evaristo, hemos terminado, menuda clase, frases para usar con los niños. Son frases que son útiles para cualquier persona, porque, como digo, todos tenemos niños a nuestro alrededor, ¿sí? A veces como padres, a veces como tíos, a veces como amigos, pero los niños están ahí revoloteando siempre, haciendo trastadas, jugando, gritando, pasándolo bien, animando nuestras vidas y también dándonos trabajo, porque los niños dan mucho trabajo. Pero son fascinantes, son fascinantes, los niños son fascinantes. Solo se puede querer a los niños. Amigos, amigas, si os ha molado la clase le dais al like, compartís, os suscribís, todas esas cosas que siempre dicen los youtubers. La verdad es que nos ayuda a que el canal vaya creciendo, continúe creciendo. Tengo una gran noticia que daros, además, y es que voy a hacer otro canal de YouTube, para aprender español, que se llama cinco minutos de español. Cinco minutitos, para esos momentos del día en los que no tenéis tiempo. Así que condensaré cinco minutos de español en contexto, para que veáis cómo se usa expresiones, vocabulario o algunas estructuras gramaticales que quiero que aprendáis. Así que, bueno, os iré pasando los enlaces en otras redes sociales en las que estoy, y en la información de aquí, de este vídeo, también tendréis un enlace que os llevará a ese nuevo canal de YouTube. Cinco minutos de español, cinco minutillos. Así que los días que no podáis ver los vídeos más largos que hago aquí, Spanish for Spain, pues podéis ver esos cinco minutos de español. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, claro que sí. Y si es con niños alrededor nuestro, pues mucho más maravillosa. ¡Nos vemos! ¡Chao!